Nada me importa Cuando me besas De todo me olvido Cuando no miro Tus lindos ojos Es un martirio Si tu supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tu eres Mi tesoro Si tu supieras Cuando te tengo Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo A todo el mundo Que tu eres Mi tesoro Que tu eres Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro Mi tesoro